¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡GGRIE! ¡JAV! ¡Sí! ¡¡GRABITO!! ¡GRABITO!! ¡GRABITO!! Mojavikí… SUVIETO!! ¡SÍ! ¡BRABITO!! ¡Bravo! ¡Ey! ¡El Ape! ¡Ya! 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 ¡Ahí sí, no! ¡Cabelita! ¡Bravo! ¡Erodi! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Irope! ¡Arto! ¡Bien! ¡ gangguera! ¡Varipa! ¡Badio! 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 ¡Ya! ¡Uno! ¡Bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ocho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Barticky! ¡Barticky! ¡S bosque! ¡Barticky! ¡Barticky! ¡Arriba! ¡Barticky! ¡Barticky! ¡Bol! 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 ¡Bravo!